CELESTE SUAREZ Me dicen más CELES o MARISOL, voy a la escuela manualidad 3111, voy a segundo, primero en el ciclo superior y soy de cafayate. Hola chicos, ¿cómo estamos? Que tengan una hermosa jornada. Pasen a su curso por favor. Mi nombre es Lautaro Rodrigo Zarapura, soy de cafayate, salta. Voy a la escuela de educación técnica 3111. Estoy cursando el segundo o primero del ciclo superior y tengo 19 años. Como saben, en esta escuela nos regresamos al turno tarde de técnico gastronómico. A mí me encanta la gastronomía. Me gustaría a mí mucho salir de acá y bueno, si puedo, seguir mi carrera de técnico gastronómico o enseñar. Mi nombre es Dulce Rodríguez, soy de aquí de cafayate, cafayate salta. En mi grupo de amigas sí hablamos, hablamos digamos de quién nos gusta o cómo somos tratadas por esa persona que estamos ahora hablando o cosas así. Y a veces como que ahí es donde más nosotras empezamos a profundizar y a saber lo que sentimos. Y también las experiencias que veníamos viviendo nos ayudan para que nos contemos y podamos resolver lo que estamos viviendo. Acá cuando yo iba a los 15 en cafayate, me veían muchas parejas que se podían discutir. Ya aquí era la noche que, bueno, los 15 acá eran hasta las 5 de la mañana. Se ponían a discutir, decía, ah, que vos estás bailando con este chico, yo me fui al baño, que yo qué sé, yo qué sé. Y yo ahora en este momento estoy en una relación que casi son 3 años, que al principio era todo lindo y después fui cambiando. Hubo un momento donde pasé todo difícil y lo pasamos la etapa esa, así que ahora estamos re bien. Vimos los defectos de cada uno en la manera de decirnos cosas que nunca nos habíamos dicho antes en la primera etapa. y aprendimos a hablarlo, resolverlo y nada más. Eso era lo fundamental que debíamos nosotros hablar. Lo que les proponemos hoy para trabajar es sobre los mitos del amor romántico. Tienen que pensar alguna frase o una canción que contenga alguna frase sobre el amor romántico. Nosotros les vamos a dar un papelito y ahí ustedes van a redactar alguna frase, puede ser de una canción que les guste. Van a escribir y después van a hacer un avioncito y las vamos a tirar. Cada uno va a agarrar un avión diferente al que tiró. Y después van a tener que decidir en cuál de estos mitos encaja la frase que ustedes tienen dentro del avión. ¿Vos me compreta que porque hables y hay algo así? ¿Más que hace? ¿Hay alguna que vuelven a esa sentimiento? ¿No? ¿No? ¿Eh, no acá? ¿No? 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 ¿Jean? ¿Yo voy a buscar...? ¿No? ¿Y alguien? ¿Vale trabajando... ¿Se vuelve a parar en el lugar donde están y tienen que tirar el avión para cualquier lado? La idea es que cada uno se quede con un avión pero que no con el suyo. ¡Vamos, puérense! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¿Por dónde marcamos? ¿Por acá? ¡No! Quiero verte, quererte y besarte y entregarte todo mi corazón. Vamos por ese lado. Me entrego a vos. No salís si ves conmigo. Yo creo que eso está mal porque cada uno se supone que en la relación tiene que ser libre y tiene que ser confiado. Si creo que todo puede cambiar, ¿cómo no voy a esperarte? Creo que viene el amor eterno. Digo, cualquier cosa que ve, lo que coge. Acá va a cinta. ¿Qué es eso? Igual. ¿Por qué creen que en la escuela tratamos estos temas? ¿Qué piensan ustedes que se hable de eso en la escuela? Por ahí podés llegar a tu casa y ponerte a reflexionar y decir, yo no puedo estar en esta relación porque tal vez me está haciendo mal a mí, no me estoy dando cuenta. El día de mañana cuando uno tenga hijos, ayudarle a él también pensar cómo va a ser. Ahora nosotros podemos tener un tipo de enseñanza y capaz que cuando tengamos a nuestros hijos enseñarle lo que nosotros aprendimos cada vez en la escuela. Bueno chicos, muchísimas gracias por la dedicación que le dieron para cerrar la pregunta. Y yo creo que de la pareja, de la violencia, va a entrar siempre los celos. Porque eso también uno es de la etapa en donde una persona empieza a desconfiar de la otra. Y yo creo que eso está mal porque se supone que en la relación lo fundamental es la confianza. ¿Pero de qué van a hablar? Dice así. Le digo, van a hablar del amor romántico, me dice. ¿Pero qué es eso? Me dice ella. Yo le digo, bueno, nos hacen teoría de preguntas sobre también un poco de violencia, esas clases de cosas. Y me dice, a mí nunca me han enseñado eso. Y le digo, ¿por qué le digo así? Y me dice, no, en la escuela cuando nosotros íbamos, nunca nos hablaron de violencia, de la sexualidad. Y también cómo podíamos denunciar, porque antes no sabíamos nosotros. En la escuela, a mí sí me gustaría que hablen de estos temas, ya sea porque hay muchos chicos más jóvenes, capaz que no están bien del todo informados. Y para que puedan tener una relación sana, una relación de confianza, de amor. Porque cuando somos menores, empezamos la secundaria, es donde más se despiertan los sentimientos, los gustos, que nos gusta esta chica. Y capaz que el no poder contarlo en la casa, estaría bueno que aquí en la escuela podamos desahogarnos y contar lo que nos pasa. Los celos no tienen que ver con demostrar el amor. Los comentarios degradantes son violencia. Es importante encontrar la forma de vivir el amor sin violencia. En un vínculo igualitario tiene que haber respeto y cuidado. El consentimiento se va renovando. Es tu derecho de decir no en cualquier momento. Todas las personas tenemos derecho a vivir sin violencia. El amor romántico no es la única forma de amar. En la escuela podemos hablar sobre las cosas que nos pasan. La ESI nos permite cuestionar el amor romántico. Gracias por ver el video.